Después de este episodio que hemos vivido, Chena, volvemos contigo. Muy atenta, porque ella ha sido una macarra hasta ahora, pero luego se convirtió en algo realmente especial, más que nada porque tenías entre piernas una cosa que no habías tenido hasta ahora. ¿Qué me estás contando? Lo que te estoy contando, Quique. Ahí es donde me ves. O sea, le pusimos una cosa entre piernas y luego otra en la cara y se convirtió en un hombre. ¿Qué me dice? En un hombre como este. En un hombre como este. Ahora ya sí que estás un poquito más fea que antes. Bueno, pero es... Ah, lo que tiene. O sea, le pusieron pelillos en la mano y todo, ¿eh? Lo más asqueroso fueron los pelos pegados en los... o sea, me parecía tan horroroso todos los antebrazos. Era como asqueroso de verdad. Pero cuéntame, ¿quién era esta señora? ¿A qué se dedicaba? Pues este señor es un taxista, se llama Rafa y... joder. Pero vive. Vive, vive, sí, sí. Y aparte, bueno, con mal rollo, bastante hortero y encima se atrevieron a ponerme perfume, que lógicamente la tele no permite oler ese tipo de perfume asqueroso de tío, que cuando se te acercan te dan ganas de irte corriendo y apestaba todo el taxi. Y todo esto lo hizo porque Chenoa quería gastarle una broma a una persona muy conocida de nuestro país, pero que muy conocida de nuestro país, una persona que la conoce muy, pero que muy bien. Que ha marcado a fuego mi vida. Que ha marcado a fuego su vida, como dice ella, pero para practicar... porque ella lo quería hacer muy bien. Entonces decidió practicar y ¿sabes qué hizo? Cogió un taxi, pam, cogió Madrid, pam, y empezó a coger gente. Pam, pam, venga subiendo al taxi. Y Rafa, con su taxi, empezó a vivir experiencias un poco extrañas como esta. Ponlo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Mucho calor. Mucho calor. Vamos a Móstoles. ¿A dónde? A Móstoles. A Móstoles. Mirá vos, que a mí ese lugar me suena a mí de algo, yo ahora mismo no sé de dónde. No le suena, es un barrio. Es que yo no soy de acá. No, de acá. Yo no soy de acá porque estoy... yo vengo hace poquito hasta acá, soy de argentino. Ah, claro. ¿Vieron? Entonces, claro. A ver si van a perdernos por ahí. Podemos hacer una cosa, yo creo que... mirá, disculpen un segundito nada más. Entonces, se lo descuento ahora en un momento, pero... Ah, bueno. Pero, vamos a ver. Pero... Lo llevas, ¿no? Sí, sí, pero usted me puede buscar acá en un momento. Yo voy conduciendo, que creo que se llega, pero me puedo buscar el guía. Pero, bueno, yo... pero... ¿Usted sabe a Móstoles o no sabe? Sí, sí, a mí me suelen a Móstoles de toda la vida. Y hay una... una... las empanadillas de Móstoles. Sí. Y luego está otra que hay una bebida que se llama Móstoles. Ah, Móstoles. Ah, Móstoles. Móstoles. El Móstoles, Móstoles. Sí, pero bueno... Bueno, pero a ver si nos vamos a perder. No, 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 usted no se preocupe, nosotros llegamos seguros. ¿Y cómo vamos a llegar si no sabe si? Usted busque, vaya buscando y me va indicando, señor. Pero, ¿cómo? Pero, pero yo no le puedo indicar desde aquí. Ah, no. A mí me dijeron que los gallegos eran re amables. Ah, no, no. Vamos a ver. Tú para coger un taxi tendrás que saber cómo llevar a los clientes, ¿no? A la gente. Pero yo acabo de llevar, señora. Yo qué sé. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Yo entiendo que soy medio pelotudo y que a veces hay cosas que no agarro y me despisto. A ver. Y a los argentinos ustedes nos tienen... igual no les gusta cómo hablo. Sí, sí, a mí me gusta mucho cómo hablan los argentinos. Ah, menos mal. Yo en este caso no conozco Móstoles. No sé dónde estamos. Y entonces cómo nos vas a llevar. Bueno, pero usted coge ahora mismo la cara. Yo no sé dónde estamos, trenito, no por qué mierda, ¿sabes dónde estamos? Sí, 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 no sé. No se ponga así, no se ponga allí. No, 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 un momentito, un momentito. Me parece fatal que usted venga en este plan a encararme de esta manera. No, no, no. Con estos gestos, cuando yo de corazón los quiero llevar al lugar. Bueno, lo dejo en cercanía, cerquita de acá. No, 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 déjanos por aquí. No bajamos. No, déjanos por aquí ya, ¿eh? En cercanía nada. Que no nos dejes en cercanía, nos dejo por aquí. Sí, sí, yo lo dejo en cercanía. Pero que no nos vienes, cercanías, que no. A ver, tú déjanos por aquí. Para por aquí. Déjanos por aquí, anda, déjanos. Y nos bajamos. Uy, madre, ¿dónde nos hemos metido? Oye, por Dios. Usted sabe, usted es taxista. Pero vamos a ver. No, no, es que el taxi está bien lo que se sabe. Vamos a ver. Usted es taxista. Vamos a ver, lo que nos tiene que enseñar es el carnet de taxistas. Pero bueno, espera, 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 nos vamos a ver. Usted es taxista, te tengo que sacar. Chao, 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 hasta otra vez. Que no tienes taxista. Cerrá la puerta, loco, sonar nomás. Uy, por Dios, chao. Qué mal carácter. Pero, o sea, qué maldad. Qué maldad tienes en tu interior. Qué bueno, loco, qué querés que haga, viste. Ya está, dale, salí del taxi, listo. No, pero no se te cae la cara de vergüenza porque hay gente de Mosto. No, realmente, realmente tenía que, bueno, que hacerme la nueva en todo. Y bueno, yo conducir, no sé conducir por Madrid, no tengo coche. Entonces, claro, o sea, para mí era complicadísimo el concentrarme en la señora de atrás, el llevar el coche. Pero es que yo he visto que iba a quedar el coche fantástico. Sí, sí. No cogías el volante. No, aparte, soltaba el volante a propósito para que sea... Bueno, yo sé, yo te trabajo en marcha, ¿no? Porque llega un momento que está... Y no, sos vos, pero tú. Y soltaba. Oye, y eres vía céntica, ¿no? Claro, porque tú has tenido esto. Sí, bueno, en casa hablo argentino, claro. ¿En casa? ¿Con quién? Con mis padres y mi hermano. Con la perra no, ¿eh? No, no, no lo digo yo, no sé. Oye, bueno, entonces tú ya ibas tomando confianza poco a poco en el taxi, pero claro, como tenías que sorprender a esa persona que tanto te conoce, quisiste probar otros registros y subir a más gente. Así, molaba. Molaba, ¿eh? Molaba, te lo pasaste bien, ¿eh? Pero pasé pipa. ¿Cómo no me cogiste a mí? ¿Qué hubiera pasado si Enrique San Francisco hubiera subido en ese taxi? Me manda la porra, seguro. Bueno, como muchos de los que han subido.